Yo veía a los hombres de Harrison de pequeño, o sea, imagínate si tengo años, la versión antigua, que era, la ves ahora y dices, menudo truño, pues me flipaba, llevaban unos tíos con una furgoneta, dejota al tejado, tú, a no sé qué, tú, no sé cuánto, tiraban tres tiros, decía, yo estoy bien, y esto era lo que te quería contar, sobre los hombres de dejar eso, el resto del programa no tengo ni idea de qué hacer. Comienza Seriotes en AXM. 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 Sí, pero de jat, 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 jat. No me acuerdo, no me acuerdo. Soy malísimo para la serie, me vaya a perdonar, me vaya a perdonar, pero sí. Pero y Swat, ¿la ves? ¿Te mola? Sí, Swat, ¿sabes lo que pasa también? Normalmente cuando trabajas en algo relacionado, lo que menos ves es eso, porque es como si estuvieras trabajando. No lo ves porque dices que claro, es llevarme el trabajo a casa, ¿no? Me pasa a Juan con Einstein, que no puede ver cosas de genios, porque como él lo es todo el rato, pues no puede. Y encima enfadado, porque claro, tú estás viendo que igual le están haciendo un operativo para intervenir en una situación de riesgo con rehenes, en la cual tienes que, por ejemplo, que identificar que tienes que tener francotiradores, las salidas bloqueadas, los planos de un edificio, por ejemplo, porque tienes que intervenir e intentar que el sospechoso no escape, que eso es más o menos lo que viene a tu cabeza, seguro, cuando montas un operativo, tal cual. Ves un montón de fallos. Claro, y tú le ves todo y dices, no, tío. Te enfadas. Es como cuando la gente ve en los bares los partidos de fútbol y dice, ¡por la banda! Es un poco ese rollo. Más o menos, sí. Ahora se me está viniendo a la cabeza también una serie también española de policías, porque muchas veces los ves y llevas los distintivos al revés. Llega el caso también que nos llamó más la atención, porque esa foto ruló por todo el cuerpo, lógicamente. Había una inspectora, jefa de policía, que era, bueno, era actriz también, pero llevaba lo que es la funda bien, pero la pistola llevaba el cañón apuntando hacia arriba, no hacia abajo. Ah, lo tenía puesto. O sea que, y como es un montón, o no. Disparo de sobato, que se llama. O sea, ves todos los errores, digamos, que tú dices, como trabajas en eso, pues lo ves. Entonces, claro, al final terminas no viéndolo porque al final es como un poquito, poco parece la realidad, ¿no? ¿Tú, por ejemplo, llevas una Heckler & Koch, por ejemplo? No. ¿Qué llevas? Yo llevo una, digamos, es una marca alemana, una HK, USP Compact. Vale. USP Compact. Muy bien. Muy bien, ¿de qué estáis hablando? Pistolas. Ah. ¿Y cuál es tu posición de tiro favorita? ¿Isósceles? La Weaver. Weaver. Y la Weaver, ¿qué es lo que es? Pues más o menos como la isósceles, porque pones los brazos así, pero al final las vas adaptando. Pero perdonadme, estoy poniendo loco. Vale, tú con lo listito que eres y con lo de que escribes novelas de tal, y tú porque te lo sabes de verdad. Enseñale la posición Weaver y la isósceles. Te vas adaptando. A ver, mira. Te puedes poner de pie y poner una posición así, o te puedes poner así, pero claro. Así. Lo hacemos todos. Así. Flexiona un poquito la rodilla. Flexiona las rodillas. Flexiona la rodilla. Ahora la cabeza un poquito más a la altura de lo que es así. Así das en el blanco seguro. ¿Que doy en el blanco seguro? Seguro. Y luego, ¿qué es lo que pasa? Me cargo una cámara ahora mismo. Claro, que lo que pasa, normalmente y todavía sigue pasando. Esta es la isósceles. Esa es la isósceles. Vale. Y luego si adelantas, por ejemplo, un pie y el otro la atrasas, ¿vale? Así. Y ahora te pones un poquito así, girado, y apuntas un poquito más con esta mano y esta la flexionas un poco. ¿Esta la por ahí es como sujetando la pistola? Efectivamente. Esa es la de la power. Esa es la que te gusta a ti. Esta me flipa. Esa es la mejor. Esta me flipa. Pues esa es la que me gusta a mí también. Sí, pero te das cuenta que no amenazos ni siquiera así. Esa es la posición Weaver. Entre la gente que se dedica a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, existen muchos debates, muchas veces, sobre cuál es la posición ideal. Porque, por ejemplo, la isósceles es más estática, mientras que la Weaver te puede permitir estar un poquito más alerta y absorber también el disparo. Quita más figura también. Claro, en la Weaver esta, al principio, cuando te pones así, estás ofreciendo bastante, digamos, cuerpo. Si te pones un poquito así, como de lado, a la trasera un poquito, estás ofreciendo un poquito menos de silueta. Ya. De todas formas, la vas adaptando. Tú estás tirando y el primero te ha salido mal, dices, voy a cambiar de postura y me pongo en otro. Al final, tú te vas adaptando ahora a uno que está acostumbrado a tirar mucho y ya sabe cuál es su posición preferible y buena para tirar. Y también hay un poco de postureo, quiero decir, a mí me queda mejor la isósceles, me queda mejor la Weaver, me marca más un poquito más la que estás así con las rodillas flexionadas. A mí me gusta esta porque me marca el muslo, que es una maravilla. Pero cuando ellos entrenan, no entrenan como tú acabas de ver, entrenan de una forma dinámica. Es decir, hay un, por ejemplo, explícalo tú, José Miguel, para que lo sepa, cómo os vais moviendo hacia el blanco. Claro, es que también depende de, como ha dicho él, que sea, digamos, tiro desde una posición estática o dinámica. Lógicamente, lo suyo es tirada siempre en dinámico, pero dinámico y agachado y tirándote al suelo y poniéndote de cuclilla y parapetándote. O sea, que todo depende. El tiro de eso sería como tiro olímpico, lo vamos a dejar. Ese tiro se hace, pues, para empezar. Para empezar, decir, bueno, pues desde aquí tiro y doy. Claro, incluso te da tiempo a cambiar el cargador. A lo mejor tienes que coger y alimentarla así y cargarla aquí en el pie, porque no tiene, la otra mano la tienes que ocupar con algo. O sea, que eso es un tiro un poquito más operativo. Eso es un nivel ya un poquito más avanzado. ¿Cuántas horas de entrenamiento hacéis a la semana? No sé si hay un... Hombre, se hacen bastantes horas. De todas formas, yo no soy tampoco el más indicado para hablar de temas de tiro, porque yo soy más del tema de explosivos y eso. Sí, 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 claro. Ahora vamos a hablar del tema de químicos. Pero vamos, horas hay que echarle bastante. Hay una teoría que explica cómo una persona, como es el caso de José Miguel, puede llegar a alcanzar la excelencia en su campo. Y para ello es necesario al menos una dedicación de 10.000 horas. De 10.000 horas de ejercicio activo. No es que él esté 8 horas trabajando y esas 8 horas le cuenten para las 10.000. No, estamos hablando de que si quiere ser un tirador excelso, tiene que dedicar esas 10.000 horas. Obviamente estamos hablando del conjunto de tu profesión que llega a más sitios. Por ejemplo, la desactivación de explosivos. Eso es un trabajo que es extraordinariamente cerebral y al mismo tiempo también mecánico, de la finura, coordinación mano-ojo. Vamos a ir poco a poco porque, claro, lo primero que hace una persona como tú, un TEDx como tú, es recibir, me imagino, una llamada de una amenaza de bomba en un sitio, en un lugar determinado y tal. ¿Qué protocolo se sigue a partir de ese momento? Vale, os explico un poquito así rápido. Realmente la llamada la recibe la policía y la policía, hay distintos grupos. Hay que recabar la información porque es súper importante saber si es información para dar o menos, digamos, credibilidad a la amenaza. Pues hay unos expertos en la policía que dicen, vale, ¿es creíble o no es creíble? Si la dan por creíble, y ha habido antecedentes previos de que precisamente le dan más febrilidad de que sea creíble, nos activan a nosotros. Vale, pero yo voy a ir muy despacito porque me interesa mucho. ¿Esos expertos en que se basan son psicólogos, son expertos...? Hay un poco de todo. Hay un poco de todo y luego también la experiencia que casi que es mejor. La experiencia que ser psicólogo o ser lo que sea. Se valoran una serie de, digamos, de comunicados en esa amenaza. Quien dio el aviso dice que los rehenes corren peligro. Tenéis que actuar ya. Nos falta un hombre, pero vamos a intervenir. Los infrarrojos no identifican dónde se encuentran Bate y los rehenes. La puerta de entrada es blindada. Los que estamos blindados somos nosotros. Tenemos el RUK a la carga. De todas formas, el terrorismo de hoy en día, ya poca amenaza ahora le hay. Ya directamente es la imprevisibilidad. Ya es aquí te pillo, aquí te mal. Antes avisaban y ahora ya. Antes avisaban, ya no. Vais en dirección hacia la amenaza o hacia la activación que se os ha hecho, ¿no? Y vais en un coche, en una furgoneta que tiene todo vuestro material, ¿no? Exactamente. Hasta aquí bien. ¿Vais escuchando música, por ejemplo? O la tontería que te cuenta el compañero. Vamos relajados, realmente, porque es que no te das ni... ¿Pero vosotros tenéis, por ejemplo, vetada a Rafael Acarra? Explota, explota, explota. Yo sí, yo sí. Por favor, Juan. Pero vamos, el compañero... Es que... Juan. ¿Qué? Juan. Hombre, imagínate poniendo esa canción ahí. ¿Me puedes desactivar la parte del humor de Juan? Corta los cables de humor de Juan, por favor. Y si vamos ya con las ventanillas bajas, pues ya perdemos toda la credibilidad. Ahí vienen los TEDA con la canción de Rafael Acarra. Eso ya sería la hostia. Y no vamos vestidos de uniforme, menos mal, porque si encima ya bajas con el mono ya, entonces... Claro, no, oye, vais al traje verde de... Claro, claro. Vale, llegas al sitio. Llegas al sitio donde está la amenaza y tal. Y me imagino que suele ser un paquete, suele ser una bolsa, suele ser... Te digo lo último. Sí. Lo último que hemos tenido, por ejemplo, y estamos en Badajoz, que tampoco es la ciudad más peligrosa del mundo, un libro bomba. ¿Un libro bomba? Pero era, como tal libro bomba, era un libro bomba, pero no tenía, no era bomba como tal, no tenía explosivos. Pero eso fue lo último. O bien, por ejemplo, puede ser también, como somos TEDA, pero también somos NRBQ, que es la otra parte, un sobre con polvo sospechoso. Esto salió también en prensa, entonces se puede contar. Tenía una carta de un libro que venía puesto, referencias al Islam en inglés. Pero explica qué es NRBQ para que lo sepan. Sí, vale, es verdad. Sí, le estaba dejando que termine de contar la historia, pero yo me he quedado muy loco con NRBQ, ¿no? Eso. Bueno, NRBQ también vale. NRBQ en el ejército, nosotros NRBQ por cambiar. Nuclear, radiológico, biológico y químico. Yo soy químico, por ejemplo. Aquí hay un montón de químicos, físicos, electrónicos, hay muchos. Entonces, por eso, si hay polvos sospechosos, llega una carta con una amenaza islamista y unos polvos sospechosos. Efectivamente. También es el hecho. Entonces, ¿puede ocurrir qué? Puede ocurrir que, ¿qué fue lo que pasó? La mujer que recibió la carta lo abrió y empezó a entrarle un poquito como de crisis de ansiedad. Y los síntomas se pueden confundir a lo mejor con que hubiera respirado algo tóxico o algún bichito biológico. Nosotros ya de primeras descartamos que no es bichito biológico, porque si en 30 segundos empieza a tener síntomas, la gripe no la coge ahora y se te manifiesta en 2-3 días, no en 30 segundos. Con lo cual, toda esa información previa es súper importante. Por ejemplo, si tú vas a recibir un paquete sospechoso o recibes un paquete sospechoso lo que hay dentro de una sala, interesaría a lo mejor abrir las ventanas para que la onda de presión escape, por ejemplo, y al que esté dentro que igualmente va a morir, pues por lo menos que se minimice un poquito los efectos. Hombre, si es una carta, a lo mejor no. Y en una nave muy grande está la carta allí, a lo mejor no. Abro las ventanas y minimiza la onda de presión para los oídos. Pero si es una cartita con antras o con ébola, si yo encima, es una putada, porque el que lo abra dentro de la nave le tengo que decir, cierra las ventanas y quédate ahí y no salga. Pero mantenga la calma. Eso es jodido. Mantenga la calma, claro, es la parte irónica de aquello. Mantenga la calma porque vas a morir. Por lo menos que no te mira más gente, ¿por qué cierra las ventanas? Para que el bichito no salga fuera. Claro, es que el antras va en esporas, entonces tú puedes respirarlo. Eso es así. Además, es egoísta, es un pensamiento egoísta, pero mejor uno que diez o que vente. Sí, en tu caso, desde luego tienes que asumir eso, ¿no? Claro, ahí tienes que tomar una serie de decisiones en un momento determinado y decir, pues, a lo mejor tengo que perder a cinco para recuperar a doscientos. Claro, es complicado. Es igual que cuando va en el TEDA, cuando va con su chaleco, con su traje explosivo, que por cierto pesa treinta kilos solo, cuando se va al artefacto nunca veréis que va con otro de la mano. Va uno solo, el otro está en la distancia. O sea, que mejor que si va, que solo caiga uno a que caigan los dos. Si cae el primero, la operativa nuestra es que va el segundo. Y un tercero porque solo uno no recoge al que está allí. A ver, si el que está allí encima, esto suena un poquito así como, pero es cierto. Si el que está allí, que está herido, hay que recogerlo. Y a un tío que pese, yo peso por ejemplo ochenta kilos, le sumas un traje de treinta, pues tienes que levantar ciento diez kilos de peso. Y para acercarte tienes que ir con un traje que lleva treinta kilos. Entonces, imaginarse la situación de dos tíos vestidos con un traje de treinta kilos, ir allí y recoger a uno que pesa ciento diez. Y más que, es un poco... Entonces, cambiamos de Rafael Acarra a Sergio Dalma y desactivar de lejos no es desactivar, es como estar desactivando solo. Desactivar de lejos ahí las dabas, eso sería lo suyo. Ojo, macho, de verdad. Es activar de lejos ahí. Ojo, macho, porque estoy pasando del drama al drama más grande. Sí, sí, mejor tomárselo un poco con humor, porque como te pongas a pensar así, las cosas se hacen en caliente, desde luego. Si te pones a pensar así... No, no, no me da miedo pensar en que eso es un drama y que es una realidad. Me dan más miedo los chistes de Juan, de verdad, te lo prometo. A mí me da más miedo lo de Rafael Acarra. Lo de Rafael Acarra, eso es. Ahí es donde yo me estremezco, de verdad. A la gente de las redes, que siempre les pedimos que colaboren con una preguntita, con una consulta y tal. Tu película favorita policíaca, tu peli de la historia del cine, favorita policíaca. Yo ya te digo, La jungla de cristal. Ya te lo digo, La jungla de cristal. Digo yo una, ya que está aquí José Miguel. Sí, digo una. En Tierra o Peligrosa. En Tierra o Peligrosa. ¿Qué sal habrás visto? Buenísimo. Es que... Pero la haces queriendo para que te corrija de nuevo, creo yo, ¿eh? En Tierra o Tín. En Tierra o Tín. On Deathly Ground es la película que ganó, como recordarás, el Oscar. Es la serie de los desactivadores de bombas en... En Tierra o Peligrosa era de Steven Seagal. Buenísimo. O sea, es que existe esa película. Existe, existe. Es muy bueno. Hay más datos a mí, ¿lo ves? Muy bueno. Es que no soy muy bueno con lo del cine, la serie. Esto que viene con lo de desactivar de lejos, ¿no? Eso sí lo vemos en la peli, no sé si eso es real todavía. Lo de desactivar de lejos es la idea que tenemos nosotros. Porque antes de acercarse el Tedas con su traje, mejor que se acerque... Claro, un robot. El robot, por ejemplo. O un dron, que es el futuro, ¿no? Que ocurre en la peli y tal. Eso todavía no está... Eso está... A ver, lo del robot es cierto. Lo del robot tenemos un robot. La Policía Nacional tiene un robot. Sí, sí, sí. Pero tenéis uno. Tenemos uno en mi grupo, hay otro en otro grupo. O sea, no es que solo uno para... De todas formas, ante una situación como esta, primero vosotros hacéis una evaluación de amenaza que en la cual también hay un montón de diagnóstico presuntivo. Es decir, tú tienes que tener en cuenta las posibilidades de que eso de verdad sea algo antes de acercarte, ¿no? Bueno, de inductivo, eso hay que dejarlo... No hay que hacer mucho análisis inductivo, porque no podemos dejar nada al azar. Primero es ese paquete cómo ha llegado ahí. Eso es lo primero. Revisar cámaras, a ver cómo... Si por cámara, si por algún testigo que lo haya visto. O sea, toda esa información previa que se tarda lo que se tenga que tardar hasta que nosotros lleguemos allí con la fiabilidad. Que no, pues hay distintas técnicas para saber qué es lo que puede tener. Imagínate, por ejemplo, lo puedes radiografiar si quieres también y ver qué es lo que tiene dentro. O... ¿Una fotografía con un teleobjetivo, por ejemplo? ¿O prismáticos? Eso también vale lo de los prismáticos para hacerte una idea, por no acercarte, ¿no? Es la cosa, pero claro, al final hay que acercarse. Y si no eres tú, es el robot. Primero el robot y después tú. Pero, por ejemplo, tú te encuentras un bidón, con lo cual ya tenemos más volumen de amenaza, y ves que en ese bidón alguien ha preparado, por ejemplo, una bomba de cloro, que es de las más sencillas de hacer de los dispositivos de fabricación casera, ¿no? ¿Cómo te enfrentas a esa bomba de cloro? Vamos a dar, por cierto, de que es cierto, ¿no? Que es un bidón... Sí, que es real. Es real, es una bomba de cloro. Lo has detectado ya y has descubierto que sí. La hemos liado. Lo primero, 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 es que no haya nadie al lado de ese bidón. Ya damos, por cierto, que eso, con lo cual hay que evacuar todo lo que haya ahí alrededor, y además en un rango bastante grande. Por favor, necesitamos que bajúen el parque. Váyanse el listo. Vamos a bajón en el parque. Que salgan todo el mundo. Venga, salgan del parque. Por favor, vayan hacia las salidas. Que todo el mundo salga del parque. Todo el mundo salga del parque. Tengo que intervenir ahora, pero yo no me voy a acercar de primera. Tendré que llevar mi robot. ¿Y cuál? Mi robot, claro, ya esto es procedimiento ya operativo, reservado, secreto. Ya, claro. Que, claro, si yo te digo... ¿Sabes por qué no te puedo decir qué es lo que haría? Porque si no, el malo sabría cómo podría evitar que tú hicieras las cosas. Con lo cual, te digo solo lo que te puedo decir, es que no puede haber nadie allí. Y ya lo que nos lo deja a nosotros. Lo que sí te puedo garantizar es que nosotros resolvemos ese. Pero reconozco que es bastante complicado el caso. Una buena forma de no utilizar a los enemigos. Qué maravilla. No podría haber cogido una bombita un poquito menos. Me parece que lo quería poner un poquito difícil. Porque como se meta malo, estamos jodidos. Voy a frivolizar y da igual. Pero es que es lo que vemos todo el rato. Yo no soy hombre de campo, de trabajo, de campo de trabajo. Yo soy hombre de estar en mi casa viendo pelis. Y una de las cosas que vemos siempre es eso, ¿no? Cuando se llega a una bomba. Y lo que quiero es que me cuentes cuánto de verdad hay en eso, ¿no? Esta es, primero, el clásico de corta el cable rojo, corta el cable azul. El clásico de es una trampa, es una parte de la bomba tiene trampa. Por ejemplo, es una pregunta que yo me echo mucho. En SWAT se ve continuamente. ¿De verdad el tío que pone una bomba además dentro pone trampas para vosotros, para impediros desactivar eso? O sea, eso es cierto que ocurrió. Además, ETA era muy dado a eso. Te cuento un caso real que también estuvo, vamos, que también, además de hace varios años. Eso era muy típico de ETA, no solo trampear el artefacto, sino trampear el recorrido que tú haces para llegar al artefacto. Te dicen, porque ellos amenazaban y amenazaban oralmente. Otro tipo de terrorismo. Y llamaban y decían, oye, a la una, una explosión entre la calle tal y tal, el coche tal, matrícula tal. Pero claro, sabían que tú te ibas a desplazar ahí. Pero por el camino, a lo mejor lo que ellos querían es que tú fueras allí, por el camino te ponían otro. Esa es una trampa. Y ahora hablamos de la pregunta de la trampa dentro de, pues sí. Desafortunadamente se sacó un contenedor de estos grandes, como el que tú has comentado antes de... El bidón, por ejemplo. El bidón se sacó del coche, además pesaba bastante, pesaba más de 60 kilos mínimo. Al final, entre una cosa y otra, los robots que había antiguamente, no hablo de actualmente, antiguamente los robots que había no eran el mismo que ahora, ahora tiene una fuerza increíble. El de antes, un bidón de 60 kilos no lo podías sacar de un coche. Con lo cual, ¿qué pasaba? Que tenías que sacarlo con un sistema de polea. Ponías una cuerda, tal, tal, polea aquí, sacabas el bidón, pues haciendo fuerza, por eso los trenes estamos un poquito bien preparados físicamente. Le dabas ahí y cuando sacaron el bidón, ¿qué pasó? El bidón cayó de pie, tal cual estaba de pie en el maletero del coche. Pero ahora, ¿qué pasó? Ahora, cuando le fueron a dar la vuelta, había un sistema de trampa que al voltear tú se activara el segundo, la segunda activación que tenía. Era una doble activación y se cayó, bueno, los tres tedas que fueron allí a levantar el bidón porque uno no podía, dos tampoco, pues fueron tres y la verdad es que pasó. Fíjate, lo que nos acaba de contar José Miguel ahora implica que hay alguien que piensa en las mayores capacidades para hacer daño. Por ejemplo, si tú coges una olla, la olla en sí misma genera metralla, la rellenas además de tornillos, por ejemplo, luego además el material explosivo. Es decir, tienes que estar todo el rato el malo pensando en cómo puede generar la mayor cantidad de daño posible, además de las trampas, como nos acaba de contar José Miguel. Vosotros tenéis que estar en constante batalla intelectual, que eso es lo que a mí más me interesa. Claro, sí, porque en relación a eso que acabas de comentar, claro, el artefacto explosivo, digamos que cuando se produce una explosión hay una onda de presión, hay un fuego y una metralla. Y la mayor causa de las muertes precisamente es por la metralla, no es por la onda de presión. Entonces, claro, a la hora de desactivar a nosotros nos da igual que tenga o que no tenga metralla porque lo que es desactivar es de la misma forma, dependiendo de. Pero sí que es lógico que si quieren aumentar los efectos le van a poner metralla. Y esto, ¿cómo afecta a tu cabeza? Quiero decir, a la tuya y a la de todos los de vuestra profesión. O sea, al final tenéis que superar a los malos, tenéis que pensar peor que un malo para poder ganarlos. ¿Eso no te toca en algún sitio por ahí dentro? ¿No te horroriza pensar que hay gente por ahí por el mundo solo pensando en hacer daño por una ideología a la que sea? Lo que pasa es que, claro, siempre tiene que haber alguien que le guste esto, que esté lo suficientemente loco como para meterse aquí y poder, digamos, contrarrestar esos malos, digamos, que ponen bombas. Porque es que si no pensáramos un poco loco, loco pero tranquilo, pues no habría tampoco artificieros ni desactivadores. ¿Y yo sabes con lo que me quedo? Mirándole a los ojos a José Miguel, que llevo estudiándolo un rato, que tú te tienes que reír todo el rato mientras estás currando. No, no, tampoco. Bueno, todo el rato, todo el rato, me imagino que hay momentos en los que todo el mundo trae. No, pero sabes a lo que me refiero, ¿no? Tienes que tener un sentido del humor excepcional, ¿no? Puede ser, no lo sé. La verdad es que no me considero muy simpático tampoco. Por lo menos... A lo mejor el acento hace que parezca más simpático de la... pero sí de los osos. Por lo menos no hace los chistes de Juan, que eso te lo agradezco mucho. No, pero... Ya con Rafael Agarray me me ha matado. Claro, no, no. ¿Sabes a lo que me refiero? O te ríes o cómo entras tú en un lugar donde sabes que puedes... Sabes lo que pasa también. Realmente el hecho de conocer a lo que te estás enfrentando, de tener... tú consideras que tienes la formación buena, te da mucha seguridad, con lo cual entras pues con seguridad, simplemente. No entras ahí nervioso ni... tampoco sé si ir riéndome, la verdad que no lo sé. Me lo tendrían que decir. Lo tendrían en cuenta el detalle. El caso, ¿sabes qué? A mí lo que me tranquiliza es que esta gente está currando para que yo me pueda quedar en casa viendo los hombres de Harrison y disfrutando de SWAT. Pero los disfruto tranquilos porque esta gente sé que está currando para lo otro, ¿no? Para nosotros. Para lo de la realidad, que es mucho más terrible. Gracias. Hasta aquí, Seriotes en XN. Claro, el tema de hoy ha sido apasionante, pero siempre os decimos, si queréis saber más, pero claro, saber más sobre desactivación de explosivos, yo creo que no es una buena idea, ¿verdad? No, no es factible. Siempre en estos temas hay que llamarnos a nosotros sí o sí, para eso estamos. Si no me van a quitar el trabajo, me van a echar a la calle. Claro, no intentéis desactivar vosotros en casa. Yo, por ejemplo, ahora se me está dando muy bien lo de intentar imaginar, por ejemplo, explosivos completamente distintos, para que vengan trampas y que sean como súper peligrosos. Pues entonces lo siento mucho, pero vamos. Te vienes conmigo como un campeón. Esto es que es grilletema, ¿verdad? Esto no funciona. Ahora sí, vente conmigo. Joder, macho. No, 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 no Gracias.